Muy buenos días amigos y amigas de Protección Civil Tamaulipas, bueno para informarles de un accidente en la carretera Victoria Monterrey kilómetro 49 en estación cruz se le está dando paso a los vehículos ligeros por lo que es la estación cruz para salir a Oyama por una por un camino de terracería aquí en el lugar guardia nacional está habilitando a este paso en coordinación con Protección Civil de el municipio de Hidalgo debido a este accidente está cerrada la circulación en ambos sentidos un accidente entre el tren y un trailer como les comentamos está cerrada la vialidad en ambos sentidos el tren está descarrilado se pronostican aproximadamente tres horas en lo que retiran el tren para que abrir la vialidad en ambos sentidos solamente vehículos ligeros están pasando por lo que es un camino de terracería que se ha habilitado por guardia nacional en coordinación con Protección Civil del municipio de Hidalgo aquí vemos puro vehículo ligero en lo que el tránsito pesado está obstruida la vialidad la circulación en ambos sentidos para el tráfico pesado los vehículos ligeros aquí pueden observar están pasando por un camino de terracería que va a salir a Oyama para continuar la circulación es en ambos sentidos en ambos sentidos se está utilizando este camino debido a este accidente no hay personas lesionadas importante comentarles que no hay personas lesionadas en el lugar está protección civil de padilla protección civil de el municipio de hidalgo que están tomando conocimiento de estos hechos aquí vemos está obstruida la vialidad en ambos sentidos el trailer es un trailer doble remolque el cual el tren se llevó el segundo remolque no hay lesionados solamente en los daños materiales maneje con mucha precaución los mantendremos informados de este hecho en la carretera victoria monterrey muchas gracias muy buenos días